Bueno, venga todos a bailar el Pío Pío Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío 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 triste me dice, Pío 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 en su corral Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío 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 triste me dice, Pío 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 en su corral Pío 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 yo le consuelo y le prometo que le traeré pollitas Pío 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 gracias me dice por prometerme la felicidad Ahora Cholito, que bailando el pío mío, nunca, nadie nos ganará ¡Pasa! Ven y baila esta bomba así Cholito, ven y gozar mi zapateadito Tío, 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 me enamoré, tío, 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 te conquisté Ven y baila esta bomba así Cholito, ven y gozar mi zapateadito Tío, 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 me enamoré, tío, 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 te conquisté Tío, 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 canta conmigo, zapateando muy contento, mueve los brazos Tío, 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 junto conmigo, bailando nunca, nunca, nadie nos ganará ¡Y ahora todos seguimos bailando! ¡En tío, tío! Baila, 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 baila mi Cholito, hasta que te te acaben tus zapatos Gosa, 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 mi Cholita, hasta que te te rompan los tacones Baila, 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 baila mi Cholito, hasta que te te acaben tus zapatos Gosa, 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 mi Cholita, hasta que te te rompan los tacones Baila, 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 baila mi Cholito, hasta que te te acaben tus zapatos Gracias por ver el video.